De manera violenta ingresaron hasta donde estaban los cuatro vehículos de transporte de madera. ¡Jálense a la verga! ¡Jálense a la verga! ¡Jálense a la verga! No, que no, hijos de su puta madre. Ya traían consigo bidones con gasolina y lograron aventar el combustible a los cuatro vehículos. Es una manera de reaccionar ante la autoridad gubernamental para poder contener este ilícito. No hubo heridos, tampoco detenidos por estos hechos. Los cuatro vehículos quemados eran de la Comisión de Recursos Naturales. Los operativos para desmantelar a cerraderos comenzaron ayer. Allí en Huitzilac se desmontaron seis de estos cerraderos y debido a las agresiones se reforzó la seguridad. Y por la tarde se informa que ya había más de 500 soldados, guardias nacionales, policías de Morelos de la Ciudad de México. Otra vez la reacción de los grupos criminales ante la acción de la autoridad. Mientras ocurría esto, a unos 30 kilómetros de ahí, habitantes de San Miguel Topilejo bloquearon la carretera federal a México-Cuernavaca. Por una hora eran familiares de los trabajadores de la Comisión de Recursos Naturales que estaban en Huitzilac. Estos que veíamos hace unos momentos protestaban porque decían que estaban retenidos, pero luego se les informó que ya los había liberado, que estaban bien y levantaron el bloqueo.